Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy les traigo una receta deliciosa, porque me la han estado pidiendo por mensajes o correo electrónico, quieren que yo les comparta como preparo yo el agua de frutas estilo la michoacana. Y hoy se las voy a compartir, yo espero que a todos ustedes les guste. Nos va a caer de maravilla en este tiempo de calor. Bueno y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Para esta deliciosa agua vamos a utilizar 8 guayabas, medio kilo de fresas, estas deben de estar ya bien lavaditas y desinfectadas. 2 manzanas verdes, 2 mangos, 2 plátanos, 1 piña pequeña o 3 rebanadas grandes o 1 lata de piña en almíbar. 3 cuartos de taza de nuez picada, 1 melón mediano. También vamos a utilizar 2 latas de leche evaporada, 2 latas de leche condensada y también vamos a utilizar colorante rojo. Ese es opcional, vamos a utilizar taza y media de azúcar o la que ustedes crean necesaria. También vamos a utilizar 1 cucharada y media de vainilla. Bueno vamos a empezar picando toda la fruta. Esta la debemos de lavarla y desinfectarla ya que se va a picar con la cáscara. También la vamos a picar en cuadros pequeños. Lo primero que le vamos a hacer es quitarle el corazón de esta forma. Y enseguida vamos a hacer lo que les comentaba, a picarlo en cuadros pequeños. Esto lo vamos a hacer así para el tiempo de tomar el agua no se nos dificulte estar masticando la fruta ya que queda deliciosa. Y así vamos a hacer con toda la fruta. Nada más que yo se las voy a pasar rápido para evitar que se me vayan a enfadar. Y así vamos a hacer con toda la fruta. Bueno ya solo nos falta la guayaba. Esta vamos a cortarle los dos extremos. Vamos a partir por mitad. Y nos vamos a ayudar con una cuchara. Vamos a quitarle los huesitos. Ya que al tiempo de moler yo no quiero después colar nada. Lo vamos a hacer de esta forma. Una vez que ya se los quitamos vamos a picarla igualmente. Bueno ya que tenemos toda la fruta picada. Esta cantidad que tenemos nos va a servir para preparar 8 litros de agua. Aquí en el vaso de la licuadora vamos a agregar la mitad de cada fruta picada y la otra mitad la vamos a reservar. Aquí tengo yo la mitad ya de mango. Vamos a agregar la mitad de la fresa. La mitad de plátano. Del mismo garrafón donde tenemos el agua. De ahí vamos a estar sacando para molerla. La mitad de piña. Bueno aquí no es la mitad pero vamos a moler la mitad de cada una. Ya que el vaso está muy pequeño y no me cabe todo junto. Vamos a agregar un poco de agua. Y ahora sí vamos a llevarlo a moler. Ya que lo molimos ahora vamos a agregarlo aquí donde vamos a preparar el agua. Y vamos a moler la otra parte. Ahora vamos a agregar las leches. La leche condensada también. Ya que agregamos las leches ahora vamos a mezclarlo muy bien. Esta agua nos va quedando riquísima. Bueno ahora vamos a agregar el azúcar. Vamos a mezclar muy bien y vamos a probar a ver qué tal. También le vamos a agregar la vainilla. Ahora vamos a agregar el resto de toda la fruta que reservamos. Ya que la mezclamos también vamos a agregar la nuez picada. Y vamos a volver a mezclar. Bueno pues ahora vamos a agregar el colorante. Recuerden que este ya es a gusto de ustedes. Esta agua debe de quedar un poco como rosita pálido. No debe quedar muy fuerte. Vean nada más. Ay que delicia de agua. Ya por último nada más nos faltan los hielitos para que quede rica. Bueno y por último el hielito que no nos puede faltar. Y esta agua quedó deliciosa. Vamos a moverle. Bueno y lista para irme a vender. Esta agua es muy requerida aquí donde yo vivo. Se vende muy bien. Y pues si esta agua le sirve para negocio. Ahora si estoy listísima para probar. Bien amigos pues ahora si llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Mmmmm. Esta. Deliciosa. Yo por eso les comentaba que la fruta debe de ir picada chiquita. Para que al tiempo de que usted esté tomando el agua. Mastica uno la fruta y está deliciosa. Prepárenla para que vean que delicia. Bien amigos pues esto fue todo por hoy. Yo espero que a ustedes les guste mucho esta receta. Y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal. Recuerden que es gratis. Compartir mis videos y darle manita arriba. Yo los espero en un video más. Hasta luego. Gracias. No olviden suscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.